¡Ay, ay, ay! ¡Mis vidas adoradas, tesorotes, chacalones y mis mujeres engañadas! ¡Esto es tesoreando con la tesorita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, cállense! ¡Pusito y golpa y muy mis... ¡Cállense los... pero que se cae en el osito! ¡Ay, sí, mira nomás! ¡Esa es la más grande de tu casa, méndigo! ¡Esa sí es repulga y dispense! ¡Qué patino parado! ¡Ay, mira nomás! ¡Cállense, hielo, zico! ¡Hijas, se los juro que yo no soy así, hija! ¡Yo soy gente bien decente, hija! ¡Sí, cállense, hielo, zico! ¡Que se toques! ¡Ay, que te calles tú, Gertrudis Sánchez! ¡Ve a lavar esos caños, ya te lo dije! ¡Ay, dispensen, hijas! Pues hoy tenemos de invitada, hijas, a un símbolo del engaño, hijas. Porque es una mujer que no nada más la engañaron, sino también nos engañó, hijas. ¡Qué feo, ¿verdad? Para todas mis mujeres engañadas, está con nosotros la controvertida modelo Carmen Camposanto. ¡Ay, ay, ay! Oye, pero ¿por qué controvertida si yo estoy muy bien? Además, yo quiero aclarar que la doctora Juanita Gutiérrez, del anexo 43, para ayuda a enfermos mentales y drogadictos, no tuvo nada que ver con lo que a mí me pasó. ¡Ay, mira, nada más, pobrecita! Hija, te voy a decir por qué eres controvertida, hijas. Fuiste una top model en los años 80, bien famosa, hija, y tu carrera se fue al traste por meterte tanta coca, hija. Luego te arrejuntaste con el Mario Carballido ese, hija. Sí, mamacita. ¿Quién? ¡Ay, hija, el disque reportero ese que daba las noticias, hija! ¡El que te sacó las dos gemelitas, hija! ¿Gemelitas? ¡Ay, sí! ¡Ay, mis hijas! Por cierto, les mando un beso a mis niñas. Al rato, bueno, luego cuando pueda las paso a ver. ¡Ay, las adoro tanto a mis pequeñas! ¿Dos, verdad? ¿Fueron dos? Sí. Y luego, hija, mira nomás, hija, te desgraciaste la cara, mamacita, que era de lo que vivías, hija, por aventarte de un taxi pa' no pagar, hija. Ya ni la piegas. Has de haber venido bien burra, ¿verdad, hija? Eso es lo que significa controversial, porque, bueno, yo nada más quisiera aclarar que esa palabra no la conozco. Bueno, yo quiero decir que la doctora Juanita Gutiérrez, desde el anexo 43, pa' ayuda, ¿verdad?, de enfermos mentales y drogadictos, no tuvo nada que ver con lo que a mí me pasó. ¡Ay, pobrecita, hija, pobrecita! ¿Y ahora qué va a hacer de tu vida, hija? Bueno, pues ahora voy a vender exclusivas a los programas de chismes, ¿verdad? Pues sí, de cuando anduve en mis aventuras de drogadicta, para recolectar un poco de dinero para toda la gente que me prestó, pues para mi rehabilitación. Y con lo que sobre, pues le voy a cambiar la nariz, porque esta me quedó como de Michael Jack. ¡Pobre! Disculpe la molestia, señorita Tesariz, Irene. Yo soy la Wendy, soy amiga de Carmen, la que le salvó la vida, Irene. Y anda haciendo una colecta para su rehabilitación de la Camposanto. ¡No, no, no! Perdón, basta. Yo soy la cuñada de Carmen Camposanto, esposa de su hermano, el gemelo. Y a este señor, señora o lo que sea, ni lo conocemos, así que no le den dinero, porque yo, yo soy la presidenta de la Asociación Protectora de Carmen Camposanto. Y estamos haciendo muchas pasarelas para que mi Carmelita pueda modelar. Recaudemos fondos para su rehabilitación. ¡Ay, mamita, pero qué va a modelar, hija, para tus ortopédicos! ¡Ey, cállese! ¡Cómo! Mejor deme dinero para ayudar a Carmen, Irene. Necesito dinero y de... ¡Ay, cállese, vestida! No le den nada que aquí me tiene a mí. Yo la voy a ayudar, porque para eso tiene familia. ¡Carmen, Carmen! ¿Es cierto que te sigues drogando? ¡Cállese! ¡Basta, basta, basta, caramba! Estos médicos ya me quieren arruinar el programa, men. Y tú, mira nomás, Carmelita, caramba, que defiendes, hija, abre los hijos. Estás muda, ¿o qué? Ya dame esa mona, hija. Luego no la ponemos, espérate. Luego no la ponemos. Yo lo único que quiero aclarar es que la doctora Juanita Gutiérrez, del anexo 43, no tuvo nada que ver con lo que... A mí, mi mona, ¿dónde está? ¿Pero qué te pasó, hija? Pues no sé, estaba yo bien drogada, además. Yo tengo mucho miedo. ¿Pero de quién, hija? De mí. Además, yo puse aquí, quisiera yo, de verdad, delante de todos pedirte disculpas por todo lo que yo te hice. Porque yo te hice a ti mucho daño cuando yo estaba, se lo juro. No, mamacita, siéntate, hija, a mí no me hiciste nada, hija, como crees, ay, pobre. ¡Cállate ya que no te hice nada, meniga ya! Ya vámonos, mamita, que tenemos una entrevista en Ventaneanda. No, 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 ¿qué ventaneando? La tienes en la oreja. Ay, miren nomás, ahí la están jaloneando. ¡Respeten a la enfermita! ¡Mira, mira, mira nomás! ¡Mira, miren, miren! ¡Mira, miren, miren! Yo soy Carmen Capuzano, me quieren volver loca. O si subo a Pasquely me quieren volver. ¡Ay, miren nomás! ¡Ya, caramba! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Mira, miren! ¡Ya, llévensela, médicas! ¡Llévensela, infelices! ¡Ay, miren nomás, dispenda! ¡Oye, la voy a soñar en la noche, hija! ¡Ven mis mujeres engañadas! ¡Las drogas destruyen, hija! ¡Y árbol que nace torcido, que busca en su jardín japonés, hija! ¡Y esto fue Tesorio con la Tesorito! ¡Adiós! ¡Y hasta la vida!